Bueno, ahí como... Un momento. Eso, hola, ¿qué tal? Bueno, como estamos en Vena y seguimos aquí... ...desde Brasil. Es increíble. Con la lectura de las alas de Adiverio y la presencia de insectos. Pues, sin más... Sin más preámbulos, pues vamos a continuar con ello. Si me permitís. Y bueno, seguimos. Se abren comillas. Estoy contigo, yo también contigo. Hacemos proyección de lo que somos los seres humanos respecto a otras posibles civilizaciones hostiles e invasoras. Y no se plantea que existen otras culturas que tienen medios para invadirnos y no lo hacen. Laquit, laquit. Acto 12bis. Prendemos este fundamentalismo que nos quiere ahogar. Está por todas partes. Bush, Milena, Invivencia y sangre. No es nuestro mundo. Lo están haciendo a propósito. Solo veo a gente con miedo. Asimismo, hay muy autotorturados. Es un síntoma del planeta. Necesitamos paz y aire. Entre hombres y mujeres lo lograremos, seguro. Guapo, pero no olvides lo más importante. ¿Qué es de lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Nunca, nunca decir todo lo que sabes. Ah, era eso. La sonda de Arcturus. Guión film. Una serie de fotos de dioses reptilianos. El rey Shalhadón luchando contra los reptilianos en Egipto. Con el uso de un código secreto descendido de las estrellas. 21, 35, 35, 26, 41. The Son of 21, 11, 20, 42. Código de Ishtar. Insect Cycle 14 con números romanos 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y aquí un equivalente al alfabeto hebreo y los valores numéricos. En estas últimas fotografías tenemos las armas contra los reptilianos que hay desde los sumerios y asirios. O sea, nos han usado para evitar el control mental superior de estos seres que no que fueran seres superiores. Y su esclavitud. Esas mismas armas han llegado ahora a nosotros a través de códigos numéricos complejos. Por ejemplo, este. 5, 0, 4, 5, 8, 4. 22 veces repetido. Nathalie Akkadia con el nombre Abraxas. El poder supremo. Abraxas designada a divinidad o Arconte. Arconte, según otros autores, son las entidades estas vampíricas y parásitas que vinieron de otra dimensión y que nos están abduciendo de la energía. Junto con los reptilianos. Que rige el sistema solar y que concentra la potencia de los planetas. El análisis numerológico de esta palabra en griego resulta en el número 365, que es el número de días de un año solar. Calendario gregoriano. A Abraxas. Se les representa con cuerpo humano, forma divina y con cabeza de gallo, emblema de vigilancia y clarividencia. Sujeta a la mano izquierda un escudo, sabiduría. Y a la mano derecha un látigo, poder dinámico o fuerza vital. Sus miembros inferiores terminan en dos serpientes, la mente o sentido interno, la palabra creadora y la rapidez de comprensión. Esta figura se acostumbra a ser representada en un carro empujado por cuatro caballos blancos. Símbolos de los cuatro éteres a través de los cuales circula el poder solar a través del universo. Luego el código secreto de la cábala, que es igual a 70. Quizás sea el código secreto de la cábala. 62090. Six, show, zero, nine, zero. 22 veces, o quizá no. Luego un dibujo de la raza de los cabezas negras. Estela Siria, el rey Nabuna, hablando con el dios Sin y el gran milagro por medio de esos tres objetos a la derecha superior que descendieron del cielo. Pasamos al siguiente capítulo del ángel de Chak. La mujer seguía leyendo el libro de Chak. Chak es el nombre del profeta de este tiempo americano. Un profeta se elige para escribir un libro que marcará un hito, la diferencia respecto a las eras anteriores. De ahí su importancia y su descomuna de trabajo. Chak nos ha llegado para que nos sea recordada la historia de nuestro propio tiempo. El tiempo de hombres y demonios, demons, de prínceps, ángeles y arcángeles. De ver muy de cerca con prismas limpios que somos y que en realidad somos más actores que protagonistas. Y que solo unos pocos de nosotros somos lo auténticamente originales. Es como Matrix. Nota 56. Film inédito en muchas galaxias, pero muy conocida en nuestro sector de la galaxia. Eso quiere decir que no somos parte de o estamos en el guión de nadie. Somos simplemente nosotros. Esto los zapatistas lo entienden muy bien. Y ahí radica nuestra revolución. Somos la excepción a todo. Y a todos y a todas. Nunca olvidéis estas mismas palabras. Y aquí un dibujo que aparece en un símbolo así. Nos somos la excepción. Nosotros somos la excepción. We are the exception. 15M. ¿Por qué llamo a los meses insectos sectores? Buena pregunta. Porque las galaxias se dividen en sectores. Sectores alfa, centauri, por ejemplo. Porque cada parte de las galaxias es o forma parte del total, pero son partes independientes de la misma. Entonces las galaxias se dividen en sectores. Y cuando cruzamos un año insecto, one insect year cycle, hemos cruzado una galaxia entera. Con todos sus 13 sectores. Y no es un calendario que tenga en cuenta los ciclos de nuestro planeta, o de la luna, o del sol. O del sistema solar, sino que incluye todos los sectores de la Vía Láctea. Nuestra galaxia y todas las galaxias a las cuales nos ha estado a conocer, o que los insectos nos permiten conocer. En el último momento miró. Miró la vida que dejó atrás y dijo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se rió. Y no miró nunca, jamás para atrás. Sino en lo que podía ganar y conseguir a partir de ahora. The commander says. This is for you, all you need is here. Es una U, tres puntos, un signo de admiración. Nunca he sido tan feliz. Nunca habíamos tenido tal oportunidad en nuestras manos como hasta hoy. Y ahora hemos vuelto a dirigirnos a luchar contra el mal, como siempre hemos hecho. Tanto dentro como fuera de nosotros. Como diría Chuck, en el nombre de Chuck, y continuamos. No sé cómo, no sé por qué, pero todo dará acierto y seguimos en el camino ascendente. ¿De eso se trata o no? Bravo. ¿Qué demonios estará pasando? ¿La calma antes de la tempestad? Quizás sea ese nuestro trabajo. Preocuparnos por los demás. Quizás sea eso. Hacer un mundo mejor. O en el show. El campo de Venus. A diferencia del campo de Marte, su campo de amor y belleza, según el Evangelio de Chuck, estamos cerca del eje de rotación. Bien. El Evangelio de Chuck. Aquí somos y aquí estamos. Somos la excepción, no somos la excepción. We are the exception. Le voy a hacer constar mi gratitud a todos cuantos me ayudaron a triunfar. El triunfo de la vida. Un símbolo con varias flechas. Un símbolo extraño. Todos en este tiempo han tenido contacto con el Evangelio de Chuck o están en contacto con él mentalmente. Es una entidad cercana a la Tierra que ha venido para informarnos. En los pocos podemos verbalizar este contacto y así cambiar nuestras vidas y las de los que nos rodean. Chuck es felicidad. Chuck es gloria. Chuck es casa. Chuck es el Evangelio de nuestros días. En nuestros días. Aquí nos encontramos en la victoria de América porque tanto mental como en sus desarrollos y en sus actividades son no descentistas del siglo XIX. Disculpen entonces mi tono, quizá un poco excesivamente marcante en cualquiera de este libro. Debe ser influencia de este continente. Con desarrollos de hace 100 años. Parece aquí que no hayan pasado revoluciones del amor o la revuelta punk. Porque en el fondo siguen una corriente subterránea oculta que enlaza más con el siglo XIX. Europeo. Entre comillas, por ejemplo, me enfaden. Que con la actualidad del viejo continente, inmerso en la gran crisis del postcapitalismo. Entonces tú tienes que adaptar. Llevo un año aquí. Dos años. Tú tienes que adaptar en todo. A este pueblo, a este tono victoriano ciertamente. Para que no se me entienda mal. Con todos los achaques y dolencias que el siglo XIX llevaba con siglo. Incluso ese cierto tono machista de muchos de sus escritores siguen inundando por todas partes por América. Aquí es difícil que desembarque nuestra flotilla del 15M Anónimo. Pero lo ha hecho. Cuando en sus cabezas aún tienen a los arejíos, a los mártires, a los garibaldi, a los che, que quieren imitarlo como necesidad o pulsión del propio continente. Y no es una crítica a estos personajes, sino quizás una cierta tendencia al caudillismo que hay aquí en América. Me resulta anecdótico. Aunque a veces sea un poco pesado de llevar, pero me sumerjo a una profundidad superficial. Para no perecer por los grandes peces carnívoros del fondo y no ser su carnaza. Así me muevo entre varios mundos sin sumergirme demasiado en un término destinado a un mayor grado de libertad en el futuro. Y es por medio de moscas. Sino de cambios de mentalidad aún por venir. Un símbolo que es una M con cuatro astas. Símbolo misterioso que... El Evangelio tiene tal disponibilidad, tales especiales características, que escapan a lo que yo ahora puedo eludir o decir. Quiero simplemente decir esto. Y sigo escribiendo. Poema de los Guaraní y Cayo Guas. ¿Hasta cuándo la sangre derramada por mis hermanos regará esta santa tierra? ¿Hasta cuándo? Hoy hemos dicho basta. Nos hemos levantado y hemos iniciado el bastón de mando porque no nos dejan vivir por guerra tribal para el nuevo milenio. La profecía. El mundo ya nunca será el mismo. Arrancaremos el mal del planeta. Vuestra sangre nunca más será sacrificio, sino que traerá muchas vidas. A partir de ahora es una cuenta atrás. Ha comenzado la gran guerra en todo el planeta. Poema dedicado a los Guaraní y Cayo Guas asesinados en Mato Grosso del Sur y a los Davos Terena el 19 del 5 de 2013. Calendario, Gregoriano. Seguimos con el Evangelio de Chak. Ahora vamos a describir nuestras armas mágicas contra el mal. Lo primero es que consigas agua y pongáis vuestras manos sobre ella. Unos instantes con intención de cargarla con vuestra energía. Una vez hecho esto, la guardáis en un recipiente y conseguís sal. Si es posible, sal guarda mucho mejor y en tercer lugar conseguir objetos de metal, anillos, cadenas. Todo el metal que podáis conseguir con estos tres elementos ya estáis armados contra el mal. Os colocáis unas gotas de ese agua, magnetizadas en el cuello, en las muñecas, en la frente, detrás de las orejas. Unas gotas en el pelo y ya estaréis protegidos espiritualmente. Añadir la sal que pintaréis por vuestro cuerpo. No era sutil. Por favor, si no parecerá que vayan a ser cocinados. Ese no es el objetivo. Y lanzar una cierta cantidad de sal en cualquier dirección no sea suficiente para apuntar a los espíritus negativos. Pero el golpe definitivo lo daréis con el metal. Pegar tres golpes a lo que hará de kit. Con el metal en la mano. Proyectando el metal como un arma y así mataréis, entre comillas, esos inmunos espíritus. Esa es una de las formas más sutiles y prácticas de exorcizar contextos, de limpiar los espíritus dañinos, las casas. O allá donde os encontréis, pues ya os encontréis perfectamente blindados y armados contra las fuerzas del mal. Y os aseguro que los resultados aparecerán más tarde o más temprano. Os aseguro que no tiene fallos y os sentiréis mucho mejor después de hacerlo. Esas serán vuestras herramientas o utillajes de trabajo a partir de ahora. Estáis en el equipo de los cazafantasmas, el de los superhéroes del siglo XXI, Etali. Habéis sido reclutados para la gran guerra entre el bien y el mal. Esos espíritus odian las tres cosas. El agua energizada es como cuchillas por sus moléculas energizadas que antes podían lanzar con un pensamiento, una mirada o cualquier núcleo negro. Luego la sal sobre toda la sal gorda es poderosísima contra el mal desde los tiempos de los romanos. Nadie sabe el por qué, pero negromantes de todo el mundo y a lo largo de la historia han sabido vampiros y demás inteligencias odian la sal profundamente. Por su estructura es puro cristal y ellos no pueden injertarse o infiltrarse dentro de esa materia. En último lugar tenemos al metal cuya aleación trabajada es o conforma la base de la mayoría de las armas mágicas, como dagas rituales, amuletos, espadas de poder, quemas, que armas con cortantes son elementos que cierran puertas del mal. Sí, y abren nuevos portales benéficos permanentemente. De todas formas, si os gusta luchar contra el mal, hay mucho trabajo, porque tanto los espacios de aparente tranquilidad pueden estar esperando, alimentándose a la espera de lanzarse contra el incauto o incauta. Por eso es preferible acostumbrarse a la acción y entrenarse físicamente, o en algún tipo de meditación antes de enfrentarse previamente a las fuerzas del mal FM y a sus situaciones. ¡Felicitaciones! Si estáis leyendo esto, estáis con nosotros. Sois bienvenidos, gracias por no rendiros nunca. ¡Seguimos! Así realizamos el ritual, el agua detrás de la cabeza y al final golpearemos la barra de hierro al aire destruyendo los bloqueréis. Así vencia los demonios, blanco y rojo, con estos tres golpes al agua y hierro es como un arte ritual. Un arte marcial, es matar demonios y vampiros y vampiras y demás skulls. Nota 57, no humanos. Podemos estar de acuerdo o no con Chuck, pero su universo resulta bastante dinámico, ¿no creéis? Bueno, bastante interesante este libro, extraño, incluso para mí. No sé por qué escribí estas cosas, pero bueno, él sabe por qué utilizaba estas herramientas, digamos. Recomender says, parabéns, congratulations, we are developing new strategies. Thank you Chuck, from Evangelio de Chuck. Developing, es un dibujo que pone developing con un círculo encima de la L. ¿Sabes lo del libro? Claro, por medio de él me puedo comunicar con vosotros ahora. Y vosotros conmigo en el futuro. Símbolo de comunicación interactiva, son varias flechas. Es una comunicación a través y por medio del libro. Este libro tiene condiciones particulares para la comunicación intertemporal, interplanetaria. Así cualquiera que lo lea en el futuro puede comunicarse con cualquiera que lo haya leído en el pasado, creando un puente temporal de comunicación entre ambas conciencias. Dinos, ¿qué es el futuro? Aquí todo está cambiado. Respeto entre las conciencias, no entre los seres individuales solamente. Somos muchos en uno, el uno en muchos. Estamos en una conciencia nueva. Para ello solo tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Cierra el puño y golpear la mano abierta diciendo, si yo puedo, si yo puedo, si yo puedo, si yo puedo. Y entraréis en nuestra interfaz de comunicación. Esto es una locura. Pero es el libro. Yo no estoy haciendo otra cosa más que la lectura de este libro. Las alas de la de Víldula, Presidencia en Secto y esta subparte que es el Evangelio de Chak. Así que gracias a todos por escucharme en este tributo al García Márquez. En esta maratón de lectura. Continuamos. De resistencia con el buzón. Yo con Alice. Yo con Alice. Apoyos.